Indignación en Colombia por el secuestro de la esposa de un teniente de la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca. La mujer viajó de Saravena, Arauquita, a llevarle una encomienda a su pareja, pero a su regreso fue secuestrada por guerrilleros del ELN. Este nuevo plagio se da a menos de una semana de haber anunciado en La Habana, Cuba, el proceso de alistamiento de un cese al fuego programado a partir del próximo 3 de agosto. A través de este comunicado, el Ejército confirmó que el ELN habría secuestrado a la esposa de un teniente de la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca. Viajó de Saravena, Arauquita, a llevarle una encomienda a su pareja, pero de regreso fue interceptada por guerrilleros. Una vez se conoció de este plagio, el Ejército activó todos los protocolos de acompañamiento a la familia que exige su liberación inmediata al grupo guerrillero. Este nuevo secuestro del ELN se da justo a menos de una semana de haber anunciado en La Habana, Cuba, el proceso de alistamiento de un cese de fuego a partir del próximo 3 de agosto.